Yo te quiero, Mónica. Eres mi vida entera. ¿Por qué te resistes? Tú también lo deseas. Es que no puedo. Es mentira. Lo acabo de sentir. Me sigues queriendo igual o más que antes. Tienes que volver conmigo. Ahora. ¿Crees que con solo tocarme ya puedo olvidar todo? Claro que no. Pero puedo explicar a ti. Sí. ¿También me vas a explicar qué hay entre tú y Mariana? Mariana. Te asustaste, ¿verdad? Entre Mariana y yo no hay absolutamente nada. No mientas. Ella misma me lo dijo. ¿Qué cosa? Que están enamorados. Eso no es cierto. No es cierto. Ella se entusiasma conmigo. Yo no. ¿Por qué habría de creerte? ¿Por qué? Porque te estoy diciendo la verdad. Cuando quieras te lo demuestro frente a ella. Frente a Don Noel. A mí también me dijeron que estabas comprometida con Andrés. ¿Quién fue? Tu mamá. Se lo dijo a Don Noel. En un principio dudé. Pero ahora ya no. ¿Por qué no? ¿Crees que me tienes rendida a tus pies? Que eres el único hombre que hay sobre la tierra. Pensé que para ti, si no era. Y por eso te aprovechaste, ¿verdad? Humillándome. Ofendiéndome. Al fin y al cabo, ¿qué te habría de perdonar, no? ¿Qué es la idea de lo que sufrí? ¿De lo desesperada que me sentía? Hasta me hiciste creer que para ti era más importante un barco. Acuérdate de cómo me humillaste frente al tuerto cuando fui a buscarte. Fue duro. Cruel. Lo echaste de tu lado como si yo fuera una fogona que me tiraba tu cariño. A mí me dolió más que a ti, Mónica. No quería que sufrieras al verme en la cárcel. ¿No querías que sufriera? ¿Crees que use todos estos meses? Perdóname. Te lo suplico. Perdóname. En ese entonces, estaba yo muy mal. Me sentía deprimido. Tú me dijiste que no querías verme en la cárcel. Después te busqué para decirte que no me importaba. Que estaba dispuesta a soportarlo todo. Y ni siquiera me diste la oportunidad. Porque pensé que era lo mejor. Todavía cuando fui a Camporreal para suplicarle a Andrés que devolveré el barco. Mi mamá me dijo que teníamos que irnos porque habían vendido la casa. Quise volver a San Pedro aunque fuera caminando para estar junto a ti. Y sucedió lo de Aime. Yo tuve la culpa. Yo desee de su muerte. No digas eso. No es verdad. No es verdad. Ayúdenme, ayúdenme. Por favor. Por favor te lo suplico. Mónica. ¿Qué haces? Oí el ruido y voz. ¿Qué tienes? Nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hay alguien más? No. ¿Qué haces aquí? Piñanuel con Mónica. ¿Tú lo viste? Sí. Entré por una ventana. ¿Y cómo te atreves a meterte en mi casa? Tenía que hablar con ella. Por favor, ayúdenme. Un feliz péter. La culpa fue mía. Ya basta. Basta de insultos. Tú eres eso. Ni más. ¿Te atreves a ofenderme en tu propia casa? Por favor. Andrés, no, por favor. Juan. Juan, por favor, Andrés. Andrés. Juan. 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 Mónica. Estás herida. Cárgate, Yeti. Si no quieres que te maten, ¡hay que jurarla! Tú, vete por un médico. He dicho que te largues con un demonio. ¡Hay que atenderla! ¿Qué pasa? No paras ¿Qué pasó? ¿No te pasó nada, hijo? Ven a la razón Te traigan agua en vía ¡Rápido! Ya, lárgate Obvio que te mato como el miserable que eres Juan, vete Por el amor de Dios, vete Vete ¿Qué ha sucedido? ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué es lo que vino a hacer? ¡Mónica, hija! ¡Dios mío, qué pasó! ¡Mi vida! ¡Mi vida! ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó, Dios mío? ¡Mónica! ¡Mónica!